Un niño Una historia que no olvidarás Un niño me supo cuidar bien, por eso mami no está aquí Yo soy Sor Lucero ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? No sé ¿En qué piensas? Pues mira casualidad, estaba pensando en ti Y a la que robaron fue a mí y por lo tanto tienen que ser castigados Hermana Bruna, mejor váyese, ustedes son un delincuente Mira no te metas conmigo, Miguelito es mío y lo que es mío no me lo quita nadie Ay Julio, tú tienes que hacer algo con este apetito Ay hacer algo de que el apetito es lo mejor que me funciona Lo bueno, yo quiero invitar a nuestro primer acto de esta noche Vamos a recibir al primer concursante Con un fuerte aplauso Oye, esta canción es dedicada a todos los compadres del mundo Que cojan conciencia, ok Este es el Miguelito que te lo dice Digámonos al maltrato de niños No quiero que ningún niño sufra más Hace falta mucho amor y cariño Y si así piensas que el mundo en la tierra todo cambiará Put your hands up, hey, go, bailo, te loco, gozando un viejo bien intenso Nadie es tenso, that's right, put your hands up Y si a mentir un vieja al aire y vamos a ganar como pienso Nadie es tenso, that's right, put your hands up Y si activa el nuevo llegando al comienzo Nadie es tenso, that's right, put your hands up Y si te llevas con la cola mía, que le voy a meter Put your hands up, yeah, put your hands up Y si a Miguelito es tequito, el mundo se va a entretener Put your hands up, yeah, put your hands up La de gente, la de gente, la de gente, la de gente, la de gente Put your hands up, yeah, put your hands up, yeah Si esta tira termine, todo se va a echar la amanecer Put your hands up, yeah, put your hands up, yeah Miguelito, oye Y la vez sabe como pone todo el mundo, estimado a buen padre Miguelito, nadie sabe lo que tiene Música Música Música